En este video número 8 voy a continuar con la instalación de Linux Mint desde una memoria USB y a través de la conexión por Wi-Fi, en que quedamos en el video anterior. Comenzamos. Una vista rápida del disco duro SDA con G-Parted. Voy a utilizar la partición número 9 para la raíz de Linux Mint. La partición número 12, que sigue siendo el Home compartido de todas las 5 distros. La partición número 6 para la swap o memoria de intercambio. Y la partición número 2, que es la partición del sistema EFI. Linus Mint utiliza el instalador Ubiquity, que es prácticamente el mismo que utilizan Ubuntu y todas sus derivadas, por lo que la instalación de Linux Mint es relativamente sencilla. En el primer paso, seleccionamos el idioma. En el segundo paso, la distribución de teclado. En este tercer paso, puedo utilizar o no la instalación de software de terceros. Si la habilito, este paso puede tomar por lo menos 5 minutos, pues el sistema necesita descargar algunos programas o paquetes desde Internet. Y ahora, en este cuarto paso, que para nuestro caso es el más importante, por el tipo de instalación que estamos haciendo, selecciono la última casilla de Más opciones. Más opciones. Más opciones. Más opciones. Voy a empezar con la partición número 9, que va a ser la raíz de Linux Mint. El sistema de archivos es EXT4. Y la partición número 12, para el Home de Linux Mint. Recuerden que esta partición 12 no se debe formatear o se perdería todo lo que he hecho en MX Linux y en Manjaro Linux. La vol Graz. Más opciones. Y las editores. 2 no se debe formar o se perdería todo lo que he hecho en alteración caña de Más. La partición número 2, ya Linux Mint, la reconoce como la partición del sistema EFI. ¡Suscríbete al canal! Clic en Instalar ahora. Noten que en esta ocasión no asigné la partición número 6 como la swap. Normalmente Linux Mint la reconoce como una partición swap y la monta automáticamente. Un resumen de las particiones que se van a formatear. De nuevo, lo importante es que la partición del home, la número 12, no aparezca en este listado. Luego seleccionamos el país donde estamos, o al menos el uso horario debe coincidir con nuestro país, para sincronizar el reloj y la configuración local. Y aquí llenamos los datos del usuario. Para realizar la instalación de las 5 distros, estoy seleccionando un nombre de usuario diferente en cada instalación. Finalmente, clique en Continuar para que termine la instalación. Que dependiendo de la conexión a internet y de la potencia del computador, puede tomar entre 20 y 40 minutos. Finalizada la instalación, reinicio. Y aquí está el nuevo menú group que ha instalado Linux Mint. Ya como tenemos 4 sistemas operativos funcionando, este menú es más extenso. La primera línea es para ingresar a Linux Mint. Luego sigue el ingreso de Windows 10, seguido de MX Linux y por último el ingreso de Manjaro Linux. Empecemos con Linux Mint. Escritorio Cinnamon de Linux Mint, versión 19.3 y su menú de bienvenida. Lo que veo es que no se guardaron las configuraciones ni instalaciones que hice en la versión en vivo. Es decir, que no tengo simple Screen Recorder, que lo utilicé para hacer algunas tomas durante la instalación. Y lo peor de todo es que nuevamente la tarjeta Wi-Fi no la reconoce. Intento configurar o instalar nuevamente el Wi-Fi de la misma forma que lo hice en el video anterior. Pero esta vez Synaptic no encuentra o no es capaz de montar los archivos de la USB de instalación y así montar los archivos de las librerías. Voy a revisar los otros sistemas. Windows 10 arranca normal. No hay problema. MX Linux también inicia o ingresa en forma normal. Incluso la memoria swap va bien, lo que indica que no se formateó. O que Linux Mint no formateó la partición número 6 de la swap. Y se conservó el mismo identificador UUID que veíamos en el video número 6. Pero al tratar de ingresar a Manjaro Linux, solo obtengo una pantalla negra. Lo dejé por más de 5 minutos, pero no respondía a ninguna tecla. La única forma que encontré para ingresar a Manjaro es, aquí en el menú Group, doy clic en las opciones avanzadas de Manjaro Linux. Y luego doy clic en esta última línea. Me quedan dos problemas por resolver. Número 1. Configurar bien el Group para que todos los sistemas ingresen sin problema. Creo que el Group o el instalador de Manjaro es el que mejor se ha comportado detectando los otros sistemas. Y número 2. Volver a configurar el Wi-Fi en Linux Mint. Esto desde luego sin conectarme a Internet como se hizo en el video número 7. Me tomará un poco de tiempo buscar la solución para continuar con la instalación de Linux Debian y de Ubuntu Linux. Hasta la próxima.